Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Gusto saludarlos, un abrazo a todos y a todas. Me van a acompañar el día de hoy a hacer un proyecto muy padre, mucho muy padre, porque ustedes saben que cuando nosotros hacemos doblaje ya llegó la caricatura, ya llegó la película y nosotros lo que hacemos pues obviamente es doblar, interpretar lo que ya está hecho. Aquí hoy lo que vamos a hacer es al revés, estamos haciendo la creación de un proyecto muy importante en donde yo voy a tratar de darle vida a un personaje y sobre lo que yo haga se va a construir en video precisamente lo que yo realice y está muy bonito porque pues vamos a poder volar nuestra imaginación, no tenemos un tiempo en específico y tenemos libertad creativa e interpretativa. para realizarlo, ¿ok? No les puedo contar más, es un proyecto muy padre, pero sí quiero, quise hacer este tutorial, este video para que pues vieran el lado opuesto de cómo es el doblaje. Aquí vamos a hacer la voz, la creación del personaje y después en computadora pues ya van a crear precisamente los personajes. Ok, lo único que te puedo decir es que son piratas, son piratas malos, me van a ver actuar, me van a ver gritar, me van a ver sudar y todo y al final lo que buscamos siempre al hacer este tipo de videos es de que se den cuenta que esto pues es una profesión, necesitamos mucha preparación, necesitamos mucha capacitación y que al final si el proceso interpretativo debe quedar ad hoc al personaje que vamos a hacer. Ok, saludo a Maite, hola, a Evelyn, saludos, espero se queden en esta transmisión, voy a tratar de pasar lo más que se pueda, ok, para que ustedes lo puedan ver. Saludos Patricia, saludos Maximan DJs, saludos a Jennifer Michelle Ruaro. Muchas gracias, venga, mi Chuy, aquí estamos, por cierto, estamos en Expansor, una casa productora fantástica que con Chuy Márquez siempre se hacen buenas chambas y no es albur. Saludos a todos, bien, vamos a empezar con Barba Negra, tú me dices Chuy, a ver subimos tantito el texto por favorcito, a ver si no tiene más texto, bueno lo bajamos más bien hacia arriba. Ahí empiezas, es el primero, ok, vamos a hacer primero un personaje que se llama Barba Negra, él es un pirata, obviamente, por su nombre lo dice todo, y vamos a estar haciendo reacciones y vamos a estar haciendo muchas cosas, ok, sale, espero lo disfruten y espero disfruten todo lo que voy a estar haciendo. Venga, vámonos, me puedes dar un poquito más de regreso, tres, tres, ahí está, perfecto, venga, ok, toma número uno. ¿Qué te trae por aquí, Billy Bones? ¿Qué te trae por aquí, Billy Bones? Yo por eso guardo muy bien mi tesoro, un momento, se robaron mi tesoro también, llama a los muchachos, nos vamos a la guerra, llama a los muchachos, sí, nos vamos a la guerra. Esos tiburones nunca se pierden una buena pelea, esos tiburones nunca se pierden una buena pelea. Nos vengaremos de lo que te robaste, prepárense, 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 nos vengaremos de lo que te robaste, nos vengaremos de lo que te robaste. No tienes cómo vencernos, somos más que tú. ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Yo te venceré! ¡Yo te venceré! ¡Yo te venceré! ¡Yo te venceré! ¡Ahora te enfrentarás a mí! ¡Ahora te enfrentarás a mí! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Te enfrentarás a mí! ¡A ver si así aprendes a no volverme a robar! ¡A ver si así aprendes a no volverme a robar! ¡No! ¡No! ¡Yo no te robé nada! ¡Yo no te robé nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Entonces quién fue! ¡Entonces quién fue! ¡Entonces quién fue! ¡Entonces quién fue! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ja Fue un malentendido. Creo que fue un malentendido. Creo fue un malentendido. Ok, está Barba Negra, le subimos. Como vieron, chicos, pues es mucha energía. Saludos a todos, a todas. Tenemos que exagerarla y tenemos que actuar lo más que se pueda. Vamos con más personajes. ¿Me acompañan? Espero compartan esta publicación y le den like. Ok, vamos. Vamos ahora. A ver, vamos hacia abajo, Chuy. Por favorcito, ya está Barba Negra, Barba Negra, Barba Negra, Barba Negra. Pirata Garfio. Vamos, con Pirata Garfio. Vamos a hacer otra voz. ¿Tú me dices? Va. Pirata Garfio. ¿Creen que vengan? Oiga, señor. ¿Creen que vengan? Este, ¿cree usted que vengan? ¿Creen que vengan? Bien, ya está ese. Ahora nos vamos allá abajo. Capitán Tiburón ya está. Capitán Tiburón, Barba Negra, Capitán Tiburón, Pirata Ladrón. Ok, va Pirata Ladrón. Ahí tenemos que hacer otra voz completamente diferente, pero sí actuando lo más que se pueda. ¿Ok? Va. Pirata Ladrón. Todo este tesoro es mío. Solo mío. Todo este tesoro es mío. Solo mío. ¡Ah! 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 ¡Ah La arena pica. No es gracioso. 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 La arena pica. Ok, y ahora vamos con reacciones de risas, como celebración, etcétera, etcétera, ok, venga. ¡Listo! Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Vamos a seguir por acá editando y haciendo más cosas. Un abrazo.